Enseñame tus labios, rojo Enseñame tus labios, enséñame tus labios, rojo Enseñame tus labios, come on baby, show me you're in here Bésame, oh little baby, let me kiss you in here Bésame, bésame When to touch with your hand, your skin, you feel the wonder Enormous electric shock, it's your hand Your power station inside the glass explodes, baby I hope I'm not part of the truth I hope I'm not part of the truth Enseñame tus labios, rojo Enseñame tus labios, rojo Enseñame tus labios, come on baby, show me you're in here Bésame Bésame, oh little baby, let me kiss you in here Bésame, bésame Bésame, bésame Bésame Gracias.